Este año publicamos 150 chequeos y 100 notas, y superamos los 1000 artículos en el sitio. Nosotros tenemos nuestros chequeos favoritos, pero lo que ustedes más leyeron fueron estos, variados en temas, personajes y calificaciones. Nuestra comunidad creció, tenemos más de 12.000 nuevos seguidores en Twitter y casi 5.000 nuevos fans en Facebook. Pero la comunidad no solo nos sigue, sino que participa, y gracias a las nuevas plataformas típicas que desarrollamos, podrán involucrarse y aportar más. Dato chequeado, la base de datos abierta y colaborativa, CHQ colectivo, para recibir y procesar los pedidos de chequeo de todos, y dato duro, para tener en tu celular las notas que vos elegís de chequeado y alertas de discursos relevantes por información de contexto. Para que más gente esté atenta y valore los datos que denignos en el discurso, fortalecimos nuestros proyectos de formación, no solo en forma presencial, ahora también en línea y de manera colectiva. Queremos también tener una presencia regular en las escuelas secundarias, para que los nuevos votantes estén más informados y alerta. Como todos los años, chequeamos en vivo y en forma colectiva el discurso de rendición de cuentas de la Presidenta el 1 de marzo. Y, en 2014, llevamos nuestros métodos más allá de la Argentina. ¿A dónde? A Colombia, Brasil y también a Uruguay. Para compartir y aprender de nuestros colegas de otros países, organizamos la TAM Chequea, que fuimos elegidos para presentar nuestro modelo de trabajo en más de 10 encuentros internacionales sobre medios, innovación y el futuro del periodismo. Hicimos 25 proyectos en el año y así fortalecimos nuestra diversificación de fondos para mantener nuestra autonomía y casi triplicamos nuestro presupuesto anual para producir y compartir más chequeos y mejores datos y fortalecer nuestros programas de educación e innovación. Y seguimos comprometidos con nuestra transparencia financiera. Ganamos dos premios de Hack Labs y uno de Frida para expandir la verificación del discurso a Centroamérica y fuimos finalistas en el Social Change Awards de la Universidad de Queensland de Australia. Pero no nos quedamos ahí, celebrando los logros y reconocimientos. Hicimos que nos evaluaran académicos externos porque sabemos que hay cosas que podríamos hacer mucho mejor. Esperamos recibirlos el próximo año con un nuevo sitio y listos para chequear la campaña presidencial de 2015 y con más secciones e información relevante. Hasta entonces, el equipo de Chequeador. ¡Gracias! ¡Gracias!